A ver amigos aquí tenemos otro caso bastante interesante bastante difícil de creer como dirían por ahí en el cual pues no sabemos si es real si es verídico este cortometraje que les voy a compartir este vídeo que pues salió recientemente a las redes sociales pero yo creo que es bastante interesante lo suficiente como para compartírselos a ustedes y que demos todos nosotros nuestra opinión verdad. Así que recientemente fue grabado este vídeo que les voy a enseñar aquí mismo de una compañía de aerolíneas de China que supuestamente un hombre en ese vuelo comenzó a tener un ataque de pánico comenzó a tener un colapso nervioso porque supuestamente la historia va de que él vio a una de las aeromozas que son estas muchachas que pues ayudan en el vuelo son como que sobrecargos que están atendiendo a los los pasajeros para que se sientan cómodos este señor que tuvo el colapso nervioso supuestamente vio a una de estas sobrecargos cambiándose la batería. Así es como lo escuchan cambiándose la batería de su cuerpo porque supuestamente ella era un robot ella era una especie de humanoide que utilizaba baterías para poder funcionar. Entonces parecer que pues este señor tuvo un colapso por estar como que en una situación que no lo podía creer que estaba en shock por lo que estaba pasando y lo que estaba viendo. Entonces pues esto en este metraje se supone que ahí están tratando de controlar al señor controlar lo que está en lo que está pasando en el vuelo porque si muchas personas pues se pusieron nerviosas de lo que estaba diciendo el señor y supuestamente pues esto es verídico. Esta es la historia que se está formando ahora en las redes sociales de otro vuelo donde ocurrieron estas cosas bastante extrañas. Y también en otros sitios en otros lugares como TikTok, Facebook, YouTube se ha estado viralizando también otras imágenes en las cuales se nos muestra este tipo de robots en funcionamiento que supuestamente pues son este tipo de cosas que ya están implementando según en otros países por cambiar y hacer menos costoso el contratar a personas y poner ahora a robots para hacer el trabajo de personas que pues podría hacerlo cualquier máquina moderna no como los robots que estamos viendo aquí en este pequeño clip de video que pues está muy creíble. No sé cómo le hicieron si de verdad ya están implementando esto las empresas o si solamente es pues una especie de cinemática en donde estamos viendo alguna cosa para un cortometraje o el cine o quién sabe no lo sé pero puede ser cualquiera de las dos puede ser tanto verídico como puede ser todo inventado. No lo sabemos pero yo doy 100% mi opinión si bien es cierto que ya estamos en la era de la tecnología en el cual pues podemos decir que las inteligencias artificiales los robots y todo esto estamos a punto de ver un salto muy grande en el cual pues los humanos ya no tendremos muchas cosas que hacer porque las van a estar haciendo los robots pero también tenemos esta controversia. Yo creo que lo que yo creo que lo que yo creo que los robots actuales todavía no estamos a ese punto en el cual pues un robot humanoide tiene esa capacidad de atender a otros humanos y ser completamente funcional sin que los demás se den cuenta ¿no? Entonces puede ser que esto sea otro caso de crisis colectiva en el cual pues muchos afirman que vieron algo dicen que estaban ahí que no sé qué pero también puede ser completamente real ¿verdad? No descartamos nada así que yo dejo ahí pues las evidencias dejo la historia por si ustedes quieren dar sus opiniones adelante pueden hacerlo y cuéntenme qué opinan ya sabían de este caso adiós.